Vamos a invitarnos a regalos Cari, 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 cari ¡Una, ca, oe! ¡Fuera, fujero, 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 fujero ¡Salvante mi! ¡Se encajará! ¡Chica carismática para luz! ¡Di saber que el chiquito sí que ni mi vida! ¡Chica! ¡Los! ¡Vo a la bandera! ¡Prupli, paria de moranza! ¡Porque sea de... Sigo de la Mujer ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! Una vía en mí, una vía en mí, una vía en mí, ¡que suene! ¡Llevo, chévenes, gozo! Somos como el lujo, subimos y subimos, pero si piensamos al río para que resumí ¡Qué pico poderoso de la gloria! ¡Dentro a los joven y de todos los amigos! ¡Vamos por mí! ¡Vamos por ti ¡Viva! ¡Viva! Unido no, de la miro de tu sonido Esto va a ser el sol, vale ¡Siempre te seguimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sia! ¡Nos hay un chiquita! ¡Pa! 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 ¡Viva! 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 Para, uy, suerte dice, puro mexicano, puro varios, otro para, diez y dos, se queda libre. Cuando, cuando, dice, niño, quiero, hey. Que cierto es para, siete, para, siete. Elante, un, dieciocho, échale, peligroso. Puro peligroso, puro peligroso, ¿sabes? ¡Venga, vamos! Reyes, 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 re Bendecido a Dios, bendecido al diablo, bendecido a la organización, peligrosos, ciclos peligrosas, de la comunidad, los bastillos de antes del paquete, todo tipo y el hermano, y al fin de la palabra, que te va para ti, los bastillos de gané, 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 gané. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!